Miri, me encantan las cuevas. Sí, sí. ¿Quieres salir tú? Sí, mamá. ¿Con el aire de los chinos? Bueno, te lo cuento. ¡Ah! Hay otro camino. Está claro que la salida está ahí, ¿no? Sí, y está claro que si hay otro camino yo voy a cogerla. Que tú vas a verlo también, ¿no? ¿Algo? Cuidado con esto. Sí, sí. Yo miro al suelo, anda. Y con la cabeza. Claro, cuando tú miras al suelo... No ves la cabeza. Esto está más apretado. Aquí se abre. Aquí un Misha no cabe. Este es el pozo pequeño. Ah, ¿y por aquí se sale? Si quieres, por el otro lado. Por el otro lado. Vamos a salir por ahí. Vamos a salir por ahí. Gracias. 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 Gracias.